Y acá tengo un video de el ascenso sin caída del matador Iliadopuria de Oscar de IQ Fight, que está bueno el video, por eso se los traigo. Vamos a verlo. Completo, no, ni en pedo. O sea, completo no. Pero Alberto Cerro León se vio sorprendido al ser estrangulado con su propio kimono. En España se nos resiste el cinturón de campeón de UFC. Se intentó en el UFC 2, pero Alberto Cerro León se vio sorprendido al ser estrangulado con su propio kimono. En el camino hacia la cima también ha estado Wasabi, Joel Álvarez, Juan Espino. Yo lo he intentado, pero no sé por qué Dana no me coge el teléfono. Pero hay un español que ha llegado más lejos que ningún otro y más rápido en el camino a hacerse con este cinturón. Porque España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. Hablo del georgiano Iliadopuria. Nace el 21 de enero de 1997 en Halle, o Halle. Ni idea de cómo se pronuncia esto, pero es en Alemania. Y para aquellos que se pregunten por qué es georgiano si nació en Alemania, sencillo, la ley alemana dice que una persona asegura la nacionalidad por nacimiento si al menos uno de sus padres es alemán. Al no ser ninguno de sus padres de Alemania, pues le tocó ser georgiano. Cuando tenía alrededor de 6 años, le toca mudarse a Georgia. Pero sus padres, al poco tiempo, se van a España y lo dejan a él y a su hermano en tierras georgianas. Durante el tiempo que estuvo sin sus padres, tanto Iliadopuria como su hermano, empiezan a entrenar lucha grecorromana, sentando una buena base. Este deporte es bastante popular y de hecho tiene un nivel bastante top. Este estuvo entrenando lucha hasta los 15 años, obteniendo muy buenos resultados. Bueno, de hecho hay una buena crew georgiana en la UFC ahora mismo. Pero a los 15, sus padres se llevan a Iliadopuria y a su hermano a España, específicamente a Alicante. Pero cuando llegan a Alicante y tratan de retomar sus entrenamientos en lucha grecorromana, resulta que no había gimnasios para la práctica de dicho deporte. A ver, a ver, ¿qué pasó? Un día, y por casualidad, o tal vez el destino, la madre de Iliad iba en autobús y vio a un hombre con orejas de coliflor. Sabiendo que esto era señal de deportes de contacto, le preguntó si este entrenaba y dónde. Así fue como nuestro prota conoce el Klimbed Club, donde empezaría a entrenar MMA, mientras su hermano se enfocaría un poco al jiu-jitsu, al menos al principio. Pero Iliad tuvo que tomar una decisión, pues como él mismo dice, el estudio no era lo suyo. Entonces, o seguía estudiando solo por hacerlo, o se dedicaba a entrenar para buscarse la vida en el deporte, campo donde sentía que podía tener éxito. Como todos sabemos, optó por la segunda opción. Y aunque ahora le rinde frutos, en un principio no era así, ya que al llegar a una edad adulta, tuvo que desempeñarse como guardia de seguridad y cajero en algunas tiendas. Trabajaba en cuatro sitios al mismo tiempo. Trabajaba en Murcia dando clases de grappling. Después trabajaba como cajero en una tienda de ropa. En mérito, cabrones, en mérito. Después trabajaba de seguridad. Aunque esto solo lo hacía para poder tener tiempo y dinero para entrenar. En el 2015 participa en el Arnold Fighter, un evento de MMA enmarcado en el Arnold Classic y enfocado a los de Boomercaga, Boomereso. Gracias por esa suscripción con Prime tres meses. Como turismo u otras disciplinas, promovido por el mismísimo Terminator. Evento en el que participé un día y por casualidad conocí a Wasabi. Si no sabéis quién es Wasabi, pues resulta que fue el primer luchador español en participar en UFC. Sí, según la información encontrada, habría sido subcampeón europeo de jiu-jitsu brasileño en la categoría Junior. Y aunque hay varios vídeos de él por ahí en competencias de grappling, le voy a poner un asterisco a esto porque no he encontrado su nombre en ningún cuadro de premiación, en alguna organización de peso, vídeo o foto de él con su medalla. Lo cual no significa que no lo sea, simplemente que, bueno, no lo hemos encontrado. La cosa es que después de estos logros empieza a llamar la atención de pequeñas organizaciones de MMA, haciendo su debut profesional en el deporte ese mismo año, el 4 de abril del 2015, enfrentándose al venezolano Francisco Asprilla en un evento llamado West Coast Warriors. El combate empezó con ambos cautelosos, pero en un intercambio por lo que parece ser un codazo occidental en medio del choque, el venezolano hace trastabillar a Topuria que al ver su rival venirse encima intenta un derribo que es efectivo. Y a partir de ahí toma el control. Topuria termina sellando su victoria con un triángulo de piernas poco después del tercer minuto del primer asalto. ¡Estupendo! Empezando su debut con buen pie, se enfrenta en el Clemens Show MMA. Un buen triángulo. Por a Khalil Martin. Este muchacho tiene menos suerte que el anterior, pues apenas logra resistir poco más de un minuto, siendo sometido por un mataleón. ¡Bien hecho! Tras esto tiene dos combates en una promotora llamada Mixed Fight Events. La primera contra Daniel Vázquez, quien le mata unas cuantas neuronas por privación de oxígeno, cortesía de otro mataleón. Y luego despacha a John Waring con una... En que la mayoría de victorias de Ilia Topuria antes de la UFC eran todas por su misión. La guillotina. Aparte de la victoria, se lleva el título de campeón de peso pluma de la promotora. Es por ese tiempo que participa en el infame reality que nunca se transmitió, que buscaba ser una suerte de Ultimate Fighter. Pero nadie lo compra. La decisión. La presión. Según el propio Ilia, ganó las tres peleas que tuvo allí. Todas en el primer asalto. Pero la final no se llevó a cabo. Viendo que las oportunidades en suelo español estaban bastante limitadas, y tras sopesarlo un poco, decide que si hay un sitio donde podría tener mejor suerte a la hora de oportunidades, era el gimnasio All Stars en Suecia. El mejor gimnasio en aquel entonces en Europa era All Stars Gym en Suecia. Pero Ilia estaba sin pasta. Al menos para costearse todos los gastos, así que pide ayuda a un colega que lo recibe en tierras suecas. Según Ilia, este llegó al gimnasio All Stars y apenas con verlo el primer día le dijeron algo como Eres la polla, firma con nosotros. Aunque en otras oportunidades ha dicho que, bueno, fue después de algunas sesiones que esto ocurre. Mentira o confusión. No lo sé, Vic. La cosa es que la aventura a Suecia le trajo algo más de suerte, pues consigue una pelea en Finlandia, siendo esta su primera pelea fuera de España. En tierras finlandesas se enfrenta a un sujeto con un nombre superfinlandés, que espero pronunciar correctamente. Mika Hamalainen. Ambos chocan un evento llamado Gage43. Pero el finland... Solo un asalto para despacharlo con una guillotina desde la montada. Con esta victoria lleva su récord a un 5-0, siendo todas sus victorias, por su misión... Grappling. Y sé que la mayoría de vosotros probablemente lo conozcáis por su etapa en UFC, y estáis flipando con que su inicio fuese un grappler. Pero esto es MMA, gente. Mira ahí el físico cómo lo había cambiado ya. De la anterior pelea a esta, ¿vieron el físico cómo le cambió? ¿Se dieron cuenta? Es brutal. La diferencia física es recontra notable. No sé si lo pueden ver. La anterior pelea... ¿Dónde era? Acá. Por acá. Ahí. Título de campeón de peso pluma de la... De ese físico a... A este. Y estáis flipando con que su inicio fuese un grappler. Pero esto es MMA, gente. Aquí... Brutal la evolución, brutal. Y los mejores luchadores son los luchadores más completos. Amén, hermano. Tras esto, firma con Cage Warrior si consigue la oportunidad. Es increíble cómo el cambio de gimnasio lo hizo mejorar. Igual capaz que ya estaba cortando más peso y por eso se ve también más fibroso. De pelear por el título vacante de... 21 años, bro. ...peso gallo de la promotora. Pero resulta que Ilia no da el peso. Así que aunque se lleva la victoria por una bonita Anaconda Choke, sí, otra sumisión, no puede reclamar el título. Ay, lo durmió mal. Tras ganar esta pelea, firma con la promotora Brave CF. Promotora que estaba creciendo bastante bien. Ay, de la que quizá hablemos en un futuro. En Brave se enfrenta en Colombia a Luis Gómez. Esta pelea fue un regreso por parte de Ilia a la categoría de peso pluma. Una vez más, nuestro prota se nota una victoria poco después del primer minuto del primer asalto por triángulo. Y tras esta victoria se da un viajecito al reino de Barheim. O Bahrein. Es por esto que yo les decía que Ilia en el piso es una bestia. Tiene un grappling brutal. Pero espectacular. Espectacular. Ya sé que en la UFC él no ha mostrado todo eso, pero... Es una bestia en el piso. No sé para lo que es tu trabajo. Te veo que vas a ser mucho más grande en breve y todavía no has llegado a tu prime. Pero vas a llegar a ser la cabra hispanohablante, sobre todo al diversificar en temario. Un abrazo, bro. Te deseo el mejor de los futuros. Un abrazo, hermano. Y gracias por esos buenos deseos, miro. Un abrazo grande. Este combate se sumó al récord de victorias rápidas de Topuria. Pues antes del cuarto minuto del primer asalto, Topuria apaga el cerebro de su rival con un golpe sober... Vieron la high kick, ahí le entra también. Mira, mira, mira. Del primer asalto, Topuria apaga el... Ahí, esa. ...el cerebro de su rival con un golpe sober... Ahí, esa. Ahí, la... se va para atrás. A tols. Gracias por la suscripción en Prime, bro. A ver, vio, que lo deja. Kao. Siendo... Igual, se repone y le ata. Está su primera victoria por golpeo. Topuria ha dicho que para este punto ya sentía que estaba al nivel de UFC. Y que al no conseguirlo con sus manejadores del momento, cambia de managers. Y estos le dicen... Esa es la mentalidad de un campeón. A veces a uno por una cuestión de amistad y ese tipo de cosas, pues... No te cambias de manager, ¿sabes? Y la mentalidad de Ilia lo hace querer siempre, pues, buscar algo más. Entonces, no importa amistad, no importa nada. El tipo dice, ¿sabes? No me has puesto en la UFC y yo creo que debería estar en la UFC. Por tanto, y demás, no puedes manejar mi carrera. Y ya está. Y separas lo que es amistad de negocio, ¿sabes? Impresionante. La mentalidad de Ilia desde que era un chamaco. 21 años. Tener esa mentalidad con 21 años es muy difícil. Vamos a ubicarnos en el tiempo. Estamos en pleno 2020. Es decir, el COVID-19 se está... Para mi vida puede ser parecido a un Anderson Silva. Claro, mucho menos técnico. Pero bastante completo tanto en grappling como en striking y con mucha más pegada. Sí, es muy completo. Es muy completo. Anderson tenía buena pegada, ¿eh? Era flaco, pero tenía buena pegada. ...poderando del mundo por culpa del combate maldito entre Javib y Tony Ferguson. Y mientras el mundo se iba a la mierda, la suerte le sonrió a Topuria. Dana tenía que mantener UFC activa. Y es allí cuando se activa la famosa Fight Island. Y en medio de estos combates que solo buscaba mantener activa a la promotora. Dana tenía armada una cartelera. Y uno de los peleadores se retira de esta a pocos días del evento. A una mala noticia más de infartar. Dana ordena que busquen un reemplazo. Y terminan entonces llamando al mandador. La pelea era en muy corto aviso. Y aparte tenía que someterse a múltiples pruebas para descartar el COVID. Sin embargo, y como él mismo ha dicho, era una oportunidad única. Es de estas oportunidades que no le puedes decir que no. Yeah. Por eso es que esta pelea yo no la cuento. Esta pelea fue tomada en corto tiempo. Yo creo que por eso es que la pelea llega a decisión. Era su primera pelea en UFC. Yo esta pelea no la tomo mucho en cuenta. Alal, este combate fue la primera gran prueba para Topuria. No por la pelea en sí, sino porque aparte de las pruebas de COVID, tuvo que pasar el peso en pocos días sin un campamento adecuado y pelear de madrugada. Gente, esto es jodido, en serio. Aún con todo esto en contra, Topuria logra salir adelante. Pues después de tres asaltos de acción, los jueces determinaron que había hecho lo suficiente para llevarse una decisión unánime. Con esto hace su debut exitoso en UFC y cumple una de sus metas, la cual era llegar a la mejor empresa de MMA del momento. UFC, porque la mejor de la historia sabéis que ha sido Pride. Pero como Pride no está, pues... Es la UFC. Bueno, es UFC y punto. Menos de dos meses después, El Matador se enfrenta en Las Vegas contra Damon Jackson, luchador que tenía un récord de 18 victorias, 3 derrotas, un empate y un no contest. Pero Topuria cree en Dios, no cree en récords y vuelve a sumar una victoria en el primer asalto. Esto después de que avanzados un par de minutos del combate, Ilia le reiniciase el Windows a su rival con violencia. Después de esta victoria pasa... Impresionante la pegada que tiene. Qué impresionante la pegada que tiene. Es impresionante, bro. ...siete meses fuera. Y cuando vuelve, lo hace en su primera cartella en mineral, específicamente en el UFC 264. Allí se enfrenta al grappler Ryan Hall, un luchador muy extraño, un luchador que aguanta hasta pasados los primeros cuatro minutos del combate, ya que una vez más Ilia consigue un KO a fuerza de bombazos. El 19... Este sí, porque... Ryan Hall fue buscando piso todo el tiempo. Ilia le da un gran empateón brutal. 9 de marzo del 2022 hace su debut en peso ligero y se topa con el inglés Jay Herbert. Este tuvo los cojones para resistir hasta el segundo asalto. Después de comerse tremenda patada en la cabeza, Ilia lo muele a golpes llevándose otra victoria por KO. Aparte del KO se lleva el premio de actuación de la noche. Increíble cuando pasaba las manos. Me encantan las peleas. Para este punto Ilia ya era una estrella en España y su nombre empezaba a sonar con fuerza dentro de UFC, sobre todo porque el matador tiene la habilidad de hablar mucha mierda. Y no lo digo en plan mal rollo, creo que no existe un podcast en España, importante en el que no haya estado. Debe de faltarle hacer un directo con Shokas y ya está. ¡Hemos vuelto! Pero si pensáis que Ilia solo tiene sus ojos puestos en el título, estáis equivocados. El matador es un hombre multitarea y se ha armado tremendos beefs con varios luchadores. Paddy Pimble y Sanomari son un buen... Bueno, de Paddy Pimble... Bueno, con Pimble tuvo un altercado físico después de que este se metiera con el país de Ilia. No hablo de España, hablo de Georgia. En UFC Fight Night Londres, el británico dijo que los georgianos eran estúpidos, que por eso los rusos les habían aterrorizado las vidas. Esto activó el orgullo georgiano de Topuria y la picaresca española... Eso lo puso en un tuit, creo que fue. ...y en pleno hotel donde ambos hospedaban tuvieron una escaramuza, donde Ilia se llevó la mejor parte, ya que le dio con una botella en la cabeza al británico y hasta le enchufó un puñetazo en el pecho al come hamburguesas de Paddy. Aquiles ya se empezaba a convertir en una estrella. Todo bien planeado, ¿eh? Todo esto está planeado, todo bien planeado. Tiempo después, en una cartelera, en plena rueda de prensa volvieron a tener un enfrentamiento, esta vez verbal, donde las cosas se calentaron bastante. Hey, speak English. You want to talk to me like a man to man? You said something about me, I went to your country, I slapped your face, I walked like a king in your suit. Are you talking English? What you did? What you said in English? Yeah, of course, I do. Shut up. Fuck you in English y que te follen en español. Qué genial. Fuck you in English y que te follen en español. Qué genial. Una cosa con Paddy es personal, y que lo reventaría donde fuese. Como mal, y también tiene un beef, pero aquí las cosas sí parecen ser negocios. Esta yo también, y yo también pensé que esta la perdí a Ilia, la de Bryce Mitchell. Dice que O'Malley no es una estrella, que no vende, y que sus únicos fans son adolescentes. Y él dijo, I offered to fight you with the UFC, told me that you're only good for fighting in teenager places. Big Volk, I will fight Conor, and you will come as a fanboy. O'Malley se lo ha tomado con más calma y ha dejado la puerta abierta para el enfrentamiento, pero parece que a Topuria se la suga. Sabe lo que te digo. Pero si su fama estaba elevándose, esta terminó de despegar cuando le tocó enfrentarse a uno de los sujetos más zafados de UFC. ¿Sabéis de quién hablo? Os doy una pista. Es teórico de las conspiraciones, y aparte fanático religioso. Emma, gracias por esa sucesión. Cinco meses, gracias. Combinación bastante jodida para tener un país donde puedes comprar armas como caramelos. Hablamos de Bryce Mitchell, aunque bueno, parece ser de los locos buenos. Aunque Topuria se encargó de matarle unas cuantas neuronas en su combate, cuando en el segundo asalto, después de dominarlo por completo, le termina encajando un triángulo de brazos, obligándolo a tapear. Esta pelea fue un regreso... Para mí, yo creo que esta fue la padriada más grande de Ilia. A Bryce Mitchell le ganó por arriba en striking y le ganó en el piso, le ganó en los dos lados. Y Bryce Mitchell venía invicto. Y a Topuria le sacó el alma a Bryce Mitchell. Le sacó el alma. Porque Josh Emmett se pudo reponer de la paliza que le pegó. Que yo creo que el que más le pegó fue a Josh Emmett, sin ninguna duda. Porque los otros, con esos golpes, caían noqueados. Pero... Uf... Se llevó el premio de actuación de la noche. Después de este combate, tiene la oportunidad de ser la pelea... A Bryce Mitchell lo destruyó. Le sacó el alma. Estelar en un evento de UFC. Hablamos del UFC con ABC Emmett versus Topuria. Y como habréis notado, su rival era Josh Emmett, que venía de perder contra el campeón interino de peso pluma, Jair El Pantera Rodríguez. Este combate fue una guerra, pues ambos hombres venían de colocarse a las puertas de una oportunidad titular. Pero tras cinco intensos rounds y buenos momentos, Ilia logra hacerse con el favor de los jueces y se lleva una decisión unánime. Tras este combate, es que se empezó a hablar de una pelea por el título entre el campeón reinante de la categoría, Alexander Volkanovski y nuestro protagonista, Ilia Topuria. Tras idas y venidas en las negociaciones, la pelea quedó programada para el 17 de febrero del 2024. Y como era de esperar, si Ilia antes de ser retador, hablaba mucho, ahora que era retador oficial, imaginaos, aquí en España salía en todas partes, entrevistas, reportajes, programas y los podcasts, podcasts que nunca pueden faltar. Y estas cosas se le dan muy bien. Recordad que un luchador al final es habilidad, muchísimo entrenamiento, muchísima disciplina y que la gente quiera verlo pelear. Y este es un trabajo que no solamente está dentro del ring. Puede gustarme a mí o puede no gustarme que esto sea así, pero a la realidad no le importa lo que a mí me guste. Y al final del día, los luchadores con un perfil similar son los que más venden. Y aunque esto a Ilia se le da muy bien, la verdad es que en la primera conferencia de prensa contra Volkanovski parecía perdido y su trust talk estaba por debajo del de Islam Magachet. Eso es mucho. Aunque seguía por encima del de este pobre tipo aquí. Otra cosa es que ha descartado a media categoría, al Pantera, a Holloway, a Ortega, a Emmett y demás. Este considera que todos estos están por debajo de su nivel y que deberían irse todos a tomar por culo, pues él no les daría la oportunidad en caso de salir campeón. Aunque bueno, habrá que ver qué tiene que decir Dana al respecto de esto. En todo el proceso antes del combate contra Volkanovski, es decir, ruedas de prensas, entrevistas y demás, Ilia parecía estar pasando por el llamado efecto McGregor. Es decir, el retador joven que se ha metido en la cabeza de su rival como McGregor hizo con Aldo. Pero siendo honestos, Volka no es Aldo. Este último tiene un carácter muy diferente al del australiano. Volka se lo ha tomado a cachondeo, ha abrazado el meme e hizo negocio. Topuriaste se tomó fotos con el cinturón de campeón y allí tuvo este encuentro con Volka. Donde para mí queda claro que todo este espectáculo en ruedas de prensa no es más que calentar el combate porque, en mi opinión aquí, estos dos hombres se respetan. A la rueda de prensa sin ninguna duda, sin ninguna duda. Sobre todo, Ilia a Volka lo respeto. A Volka llegó disfrazado de anciano, igual que en el spot. Y por supuesto, Ilia no pudo evitar decirle cosas como que ya había llegado listo para el retiro y demás. Muy bien traídas, por cierto. Mira cómo vino vestido, preparado para el retiro. Se ve para lo que vino. Además, no dudó en echarle mierda al público. Porque a Volka le atopuría dijo que se cortó con Emmett y le daba cosa seguir machacando ese ojo y más viendo cómo se deslizaba rotando sobre su espalda cuando estaba en el suelo. No, pero igual le pegó con todo, bro. Emmett, lo que pasa que tiene la mandíbula, tiene cerebro todavía, no lo sé, pero Emmett aguanta, igual que aguanta Nate Diaz, igual que aguanta Malvin Vitori, Emmett aguantó, pero Ilia le hizo varios knockdowns a Emmett. Varios knockdowns. ¿Qué opinas de la gente que cree que Ilia es un nazi? Cara revolviéndose de la risa. Pronto voy a hacer un video sobre eso. Probablemente lo grabe hoy, boludo. Porque tengo bronca, tengo bronca de que Ilia, a Ilia le pasa más o menos lo mismo que me pasa a mí. Yo me siento, yo creo que yo me siento más estadounidense que mucha gente de aquí. Y Ilia probablemente se siente mucho más español y defiende mucho más España que muchos españoles, ¿sabes? Lo cual, lo cual no me cuesta entenderlo. Porque si tú naces en un país con, que te está ofreciendo una cantidad de posibilidades increíbles, vivir quejándote de ese país, hermana, no tiene mucho sentido para mí. No tiene mucho sentido para mí. No lo tiene, no lo tiene. Pero bueno, ya eso, es un video de estos en los que me critican cantidad, pero lo voy a hacer. Me chupo un huevo, lo voy a hacer. A todos le sudan los huevos y punto, para los dos. De hecho, en un mundo donde tienes que hacerte amar u odiar, Topuria cabalga entre ambos, tal como han hecho algunos grandes de este deporte, como Ronda Rousey o Conor McGregor. Igual sigo pensando que la diferencia de Trust Talk de Ilia Topuria con respecto al Trust Talk de Conor McGregor está a años luz, a años luz. Ilia Topuria ha dejado todo el Trust Talk en lo deportivo siempre, siempre. Puedes hacer que te odien, puedes hacer que te amen, pero si logras que te odien y te amen, hostia, vas a ser una estrella. Topuria entró con la canción de la película Desperado, bastante buena por cierto y cantada por Antonio Banderas. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor. Y este se encontró de frente con el que quizá sea recordado como uno de los top 3 campeones más dominantes de su categoría, Alexander Volkanovsky. La pelea prometía ser una guerra y Topuria había prometido noquear a Volkanovsky. Y lo cierto... Ese es algo, por ejemplo, que yo admiro mucho de México. Los mexicanos son muy mexicanos, son muy, muy, muy mexicanos. O sea, no lo sé, no lo sé. Quizá... No sé, no sé. No sé cómo... Siempre escuchamos frases como estas y la mayoría de las veces suelen quedarse en eso, en frases. Pero a veces las palabras sí tienen sustento. El jab de Volkanovsky lo está molestando. ¡Vuena! ¡Vuena! ¡Lo bloqueó! ¡Lo bloqueó! ¡Lo bloqueó! ¡Lo bloqueó! ¡Lo bloqueó! ¡Lo bloqueó! Ven creer que por esa reacción me pusieron un strike, boludo. En mi canal. En más ningún lugar han puesto strike. Está por todo internet y al único que le pusieron un strike fue a mí. Soy el único, hijo de... Sí, boludo. Se los digo en serio, ¿verdad? Te lo prometo. De verdad, boludo. Soy el único que le pusieron un strike por mi propia reacción, boludo. En serio. Por copy, por copy, right. Por copy, right. ¡Lo bloqueó! ¡Lo bloqueó! ¡Ilea lo bloqueó! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo, Ilea! ¡Lo hizo! ¡Lo bloqueó! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Hermano! ¡Lo hizo! Me emociono. ¡No! El árbitro interviene y así Ilia, el matador, Topuria se convierte en el nuevo portador del cinturón de campeón de peso pluma de UFC cumpliendo así su predicción del 15-0. Impresionante. Esta victoria sobre Volcanor. Mira, ahí ya tenía 2 millones y medio de seguidores cuando Oscar tomó esa foto que supongo que fue después que fuera que se hizo campeón. El UFC cumpliendo así su predicción del 15-0. Esta victoria sobre... ¿Cuántos millones tiene ahora? ¿Cuántos seguidores tiene Ilia Topuria ahora mismo? Si lo pueden buscar rápido ahí, decime. ¿Cuántos tiene ya? 3.2. Ya llegó al millón. Ya llegó al millón de seguidores ganados. Estaba en 2.2 así que subió a 3.2. Hay gente que me está poniendo que me sigue en Instagram. Yo he conversado con Ilia en Instagram, gente. Es súper buena onda, yo he conversado con él. Igual está, esas cosas uno no las pone, pero... Porque yo lo invité a una directa antes. A ver si lo encuentro. Y yo he conversado con él. Ese es el chat mío con él. Y... El chamaco es súper buena onda, super buena onda. Sí, se me olvidó, y Melina me lo dijo. Melina me dijo, ¿por qué no te vas con un short por las dudas? Y le dije, no va a pasar lo mismo. Le dije, no va a pasar lo mismo, no sé qué. Pero yo me pongo re loco con este tipo de cosas. Y lo posicionan en este puesto de victorias puras de la MMA. No me simpatiza la forma de obender los combates y de hablar que tienen. Como deportista, lo admiro. Y como persona, tal vez me caiga de puta madre si lo llego a conocer. Su triunfo ha hecho explotar las MMA españolas. Y eso es increíble. Espero que salgan muchos más talentos de la tierra que me vieron a hacer. Y de momento, lo único que espero de Topuria es que siga manteniendo lo que habla dentro del octógono. Porque Dana no va a dudar en descartarlo si este deja de dar dinero. Venido de tierras lejanas, se arraigó en España e hizo de esta tierra a su hogar. Armado con una confianza mcgregoriana, labia, habilidad y un buen par de cojones, es hoy el portador del título de peso pluma de UFC. Y es otro de esos ejemplos que tenemos en el canal de que no importa de dónde vengas, mientras apuestes por ti no vas a equivocar. Pero si creéis que porque representa España voy a cambiar las reglas del IQverso, estáis equivocados. Uno no... Un campeón no es campeón hasta que no defiende el título. Regla del IQverso. Un campeón realmente hasta que defiende el título y vamos a ver hasta dónde puede llegar el ascenso